Afuera está lloviendo Lo que tú no logré A por dentro de mi mente Aunque ahora estoy con otra Yo te ando pensando Pensarás que es mentira Que es otro en mi cuento Que ando exagerando Aquella despedida Volió con cojones Y no imaginas cuánto Como esta lluvia Fueron tu llanto Sé que te están muriendo Vi la foto que subiste Después de un par de meses Que tú y yo no estamos Esa es por la etiqueta Que no se veía Debajo es mi amor La gente no quería Pero ya no me sentía Tan bien a tu lado Tú es puro Y afuera está lloviendo Más por dentro de mi mente Aunque ahora estoy con otra Yo te ando pensando Pensarás que es mentira Que es otro en mi cuento Que ando exagerando Aquella despedida Volió con cojones Y no imaginas cuánto Como esta lluvia Fueron tu llanto No lo voy a manejar contigo Viví casi todo Pero sé casi todo Pasó de que casi a nada La vida no era dura Fíjate que me dejó solo Sabiendo que antes Después ya me te amaba Pero no fue culpa tuya La culpa fue mía Todo el mundo lo decía Más en cambio yo La experiencia más linda Como en mi vida Danza hacia aquí Yo conocí el amor Ahora Tengo una que me quiere Y que me llama Y duele Porque no eres tú No eres tú Porque no eres tú Porque no eres tú Ya la coge pa' usted o competencia Que si mi apoyo suena como algo arrogante Por eso me conformo con ser lo que soy ahora Que son mis enemigos Estás pa' ti detrás Y cuando yo soy un tan caminada me impresiona Y lo que va sacando viras por la calle Y la puta me lo ojo Yo te feo que lo tuyo es Oye que lo tuyo es Que tú vas a ser Grande, grande, grande Mi hijo está lloviendo Eh Más por dentro en mi mente Estás calento y con otra Yo te ando pensando Pensarás que es mentira Que es otro en mi cuento Que ando exagerando Aquella despedida Jolió con cojones Ni me imaginas cuándo Como esta vida fue en tu llanto Dice mira, mira güey Como buen chamaco Sigo demostrando Que tema que canto loco Con el sentimiento Todos ustedes estaban jugando Y ahora lo veo nervioso Porque yo me puse serio Chambios y company Ya tú lo conoces Se estalla en el tiburón Gómez, Gómez, Guaritico Y Mario Peluche soy yo Escucha esto mami